... Intentaban disimular el origen ilícito de los dineros que adquirían a través del tráfico ilícito de drogas. Tenían vehículos de alta gama, sobre los 20 millones de pesos. Viajes al Caribe, automóviles de lujo, se daban la gran vida y como no, teniendo un patrimonio de 200 millones de pesos. Constituían una asociación ilícita, una organización criminal. Son los que se dedican a distribuir la droga al interior de las poblaciones. El Olf y la Ruri, estrategas por excelencia, líderes de un poderoso clan narco familiar de La Pintana... ...y que en las últimas horas se les acabó la fiesta a manos de la policía de investigaciones. Operación policial detuvo a 13 narcos en la población El Castillo de La Pintana. Operación El Pantano. PDI desbarata clan familiar dedicado al narcotráfico en La Pintana. Establecían diferentes puntos de venta, arrendaban domicilio en la población El Castillo. Con ustedes a Rodolfo Antonio Rodríguez Villarroel y Gisela Alejandrina Puel Malbarrán, apodados como el Olf y la Ruri, quienes se convirtieron en los cabecillas de una peligrosa organización criminal que operaba aquí, en la comuna de La Pintana. Para que se haga una idea, esta pareja se apoderó del sector denominado El Pantano, ubicado en la población El Castillo de dicha comuna. Aquí contaban con diversos brazos operativos, una manzana tomada por ellos. Vigilantes en cada esquina no dejaban nada al azar para efectuar el oscuro negocio. Estas personas se hacían valer de diversas personas que se dedicaban, por ejemplo, al tráfico al menudeo, a hacer labores de vigilancia y también a la adquisición de municiones y armas de fuego. Mantenían personas que les prestaban seguridad en su negocio ilícito, establecían diferentes puntos de venta, arrendaban domicilios en la población El Castillo, preocupándose de cambiarlos continuamente para no ser detectados por los entes policiales. Tenían un patrimonio de 200 millones de pesos, entre propiedades y vehículos de lujo, alto poder de fuego, alto poder adquisitivo, viajes y otros gustitos que se daba esta pareja. En efecto, tenían vehículos de alta gama, sobre los 20 millones de pesos, tenían cinco propiedades por lo menos registradas, tenían parcelas y si uno ingresaba a su domicilio, era claramente un domicilio que no se condecía con los demás domicilios a los cuales ingresamos. Estamos hablando de domicilios con salas para mesa de pool, con baños con jacuzzi. Pero La Buena Vida tendría un corte final y que llegó a manos de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana tras siete meses de ardua investigación, porque un masivo operativo derrocó a este clan. El saldo, 24 personas detenidas, de las cuales 13 formaban parte de dicha organización criminal. Se montó un operativo el día viernes recién pasado, donde se contó con 140 detectives que participaron en el operativo, a raíz del cual se pudo detener a 24 personas, 13 de las cuales forman parte de esta organización criminal. Cuatro vehículos, dos armas de fuego y un kilo y medio de droga, entre pasta base, clorhidrato de cocaína y cannabis, además de un millón ochocientos mil pesos en efectivo, fue lo que se logró incautar en los masivos operativos. Aquí se ha atacado una organización criminal, se le atacó patrimonialmente, esto como forma de que no puedan rearticularse y puedan seguir realizando esta actividad que provoca tanta inseguridad en la población. Hablamos del Olf y la Ruri, los líderes de un poderoso clan familiar quienes cedieron La Buena Vida y que con diversos brazos operativos se tomaron toda una manzana de la población en el Castillo de La Pintana, pero ahora el cuento es otro, fueron detenidos y enfrentaron a la justicia. El día de hoy se realizó la formalización respecto de 13 detenidos que hubo en el procedimiento el pasado 6 de septiembre y hoy en el 15 Juegos de Garantía se realizó la formalización de uno de los miembros de la banda que corresponde a Luis Riquelme Puebla, quien es hijo de la líder de esta organización de Doña Gisela Puebla Albarra. ¿La banda también? Ellos fueron formalizados por asociaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas, pero el día anterior. Dinero, armas, lujos y sobre todo control territorial, un peligroso clan familiar liderado por estos reyes del narcotráfico, quienes fueron derrocados por la policía en las últimas horas. Una manzana completa se había comprado esta banda que disfrutaba de sus vacaciones. ¿Dónde? En Punta Cana. Fíjate que como decían Juli, 13 detenidos, 7 meses de investigación, la manzana completa y un patrimonio de 200 millones de pesos que no se condecía con su actividad legal, no hacían nada más. Inspector Vallejo, ¿qué nos dice este operativo? Pero ¿sabe dónde comenzó esta muy buena dirigencia de mi equunidad? Porque esta es la unidad que yo dirigí, ¿sabes? Muy bien. Me lleno de orgullo cuando los veo. Excelente. Con tanto éxito. Y ¿sabe dónde comenzó esto, mi querida señora? Empezó en una modesta casita, a la que se le agregó otra casita y otra y otra y sumamos una manzana completa de casitas, mi querida señora. Una manzana. Arrendada. Una cuadra entera. Una cuadra entera. O sea, de humilde no le ponen nada a la calle alrededor. Yo hemos visto casos de dos, tres casas distanciadas. No, pero aquí era la manzana completa. ¿Te pasa? Arrendada y comprada, ex profeso para el tráfico y guardado de droga, mi querida señora. Y de armas. Si a usted le parece poco eso, yo no sé qué puede ser. Un pequeño pueblito se hacen ahí protegidos. Un pequeño pueblito. Ahí protegido. Una aldea. Y resulta que esta banda, porque es completa la dirigencia, mi querida señora. Aquí tiene 13 detenidos. Aquí tiene la estructura completa, de cabo a rabo. ¿A ver? Completa. Pero además de eso tiene este interés nuevo, que tienen las dos policías, de perseguir primero el patrimonio a lo grande. Y este sí que es un patrimonio a lo grande, mi querida señora. Aquí usted tiene parcelas, tiene vehículos. Cuando hace la suba son más o menos 200 millones, para que usted se haga más o menos la idea. Claro. Entonces usted dice, ah, pero es que tiene 12 armitas nada más, 12 pistolitas. No, ese no es el cuento. Es la estructura completa, desbaratada, con todo el patrimonio. ¿Y qué es lo que les va a oler? El capitán Apagia acá. ¿Lo que les va a oler va a ser eso? O sea, inspector, da lo mismo que cuando los toman detenidos les hayan encontrado 633 gramos de cocaína y 1.800.000 pesos. Da lo mismo porque parece ser poco. Y cuando llegan al tribunal, el juez dice, con esa droga, con esa plata, que se ven para la casa. Da lo mismo porque se hizo el, comillas, backstage de este clan. Claro, si no se hubiese, perdón, esclarecido que esos 200 millones, todo ese bagaje en casas, en parcelas, en autos, pertenecía a ellos y era producto de la venta de drogas, sería una diligencia sin sentido. Pero no lo es, ¿por qué? No lo es. Era una pareja prácticamente millonaria para el barrio en el que vivían. Ese es falta de efecto. Es un matrimonio que el hombre tenía tres vehículos, la mujer cuatro autos de más de 20 millones de pesos, cinco propiedades, una parcela en la misma Pintana, como también en Litueche, zona más campestre, también en propiedades en San Bernardo. Entonces, aquí lo que se busca es dejarlo en la ruina. Y qué bueno que así sea. O sea, que queden con cero peso las bandas de narcotráfico y que tengan que sacrificarse y esforzarse para ganar el dinero. Que era una lógica que cuando vino una encargada, ¿cierto? Respecto a los sistemas de los tesoros nacionales, que era el camino más obvio. La historia ya había demostrado que a la mejor manera es como los vendedores ambulantes, digamos, los que trabajan en el ilícito. Ellos dicen, voy a seguir en esto, si las multas son 50 lucas y yo me hago 100 diarias, me da lo mismo, pago la multa. Y me conviene. Entonces ellos decían, claro, estoy un rato en prisión, no están todos detenidos, y después salgo y vuelvo a mis cinco parcelas, mis autos de lujo. Entonces cuando los dejan en pelota completamente, ahí yo creo que la piensan dos veces y se van a seguir en esto o no, por ejemplo. Pero eso requiere una investigación. ¿Has tirado? Sí, no, no, que quería preguntarte algo, viejo. Que hay algo que no me cuadra acá. Y que creo que tú eres el único que me lo va a poder explicar. Sí, a ver. Nuestro reportaje, de hecho, se titula que a esta banda cayó, lo pillaron solamente por el hecho de la adquisición de unos pasajes al Caribe. Cada pasaje costaba 600.000 pesos. Y la banda fue fiscalizada para los efectos de ver de a dónde habían sacado cada uno de los 600.000 pesos para la adquisición de estos pasajes. Como no pudieron fiscalizarlo según el Mercurio, fue que se inicia todo este procedimiento. A mí esa información entregada por la prensa me parece un poco extraña, porque yo no creo que por una compra de un pasaje de 600.000 pesos se haya dado con toda esta misma banda. Hay hasta el tabla a jalar. Claro, o sea, aquí... Y el único que me puedo explicar... Es que viajaban tres veces al año al Caribe. No era como que iban una vez... Por primera vez, claro. Aquí dicen, por la compra de tickets de más de 600.000 pesos cada uno, porque cayó la banda. Pero tres veces al año, con las fotos... Yo creo que ya venían siguiéndolo. Sus redes sociales, ellos hacían gala también, según entiendo, de estos viajes que viajaban constantemente. Entonces, a partir de eso... Pero si fuera por eso la mitad de los chilenos estaríamos bajo fiscalización, porque hay cuánta gente que se endeudan... No, pero cuánta gente que le da la tarjeta para poder salir tres veces al año y la revienta. Y no, pues no son narcotraficantes. Pero hay una investigación detrás. Claro, ahí es donde voy, viejo. Tiene sospecha de que este grupo... ¿Por qué tiene la manzana completa? ¿Por qué tienen estos autos? ¿De dónde saca la plata? Entonces, ya, a ver, ¿dónde podemos determinar que la plata es ilícita y en qué la están usando? Vamos a la agencia. ¿Cómo compró el pasaje? Le preguntaron al vendeor. Aquí el tema es al revés, no es por la droga. Aquí estos gallos caen por el tema económico, no justificado. Y el tema económico no justificado los lleva a los allanamientos y cae la droga. No, pero espérate. Voy al revés. Lo que ocurre aquí es que este antecedente sale daño realmente. No es la base de la investigación. Eso es lo que quería preguntar. ¿No es un llamado telefónico anónimo? No, no. ¿Es el anzuelo para agarrar? Es el anzuelo. Lo que hacen mis colegas, y yo lo encuentro de muy buen título, es primero los siete meses sumar el total de todos los bienes que ellos han acumulado. Y enseguida, después de eso, reunir información de todos los implicados. Y yo te dije, son trece. No son dos nada más. Son trece. Es la estructura completa. Ahora, ellos se sentían tan seguros dentro de esta panzana que habían construido en torno a la droga, que pensaban que nunca iban a ser detenidos, pese a la exhibición que hacían. Y ellos exhibían. Ellos exhibían casas muy bonitas dentro del sector del castillo. Autos de lujo, pero notables. Tú los veías pasear por el castillo y por la pintana. Y ellos pensaban que nunca iban a ser detenidos. ¿Por qué? Porque tenían el mismo sistema viejo de Pablo Escobar. De comprar. De comprar. O sea, ser dadivosos, cariñosos con la gente. Te puedo asegurar que en esta fiesta patria hubieran ganado a lo menos tres o cuatro cuadras a la redonda. Hacen una parrillada en la vereda. Claro. Y eso hace que la gente... Son dos cosas. Tú no anuncias por temor, o no anuncias porque estás recibiendo algo de beneficio con el tráfico que ellos están implementando. ¿Inspector? El problema se les armó en una circunstancia. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? De que hubo vecinos dentro de esta misma manzana que se resistieron. Ah. Y que dijeron no. Denunciaron. No podemos ser parte de esto. Eso porque... Y empezaron a pasar información subterránea.